Tengo un miedo, que esto se rompa en cualquier momento, no sé de qué tela está hecha. ¿Seremos acaso los más fix en este vídeo? Le vamos a estar haciendo reseña al emprendimiento que tiene la Miss Universo mexicana Andrea Mesa. Yo no sabía que tenía este emprendimiento hasta que tú me lo dijiste, una amiga de la comunidad me lo dijo. La neta que cuando vi esto dije, sí o sí lo tengo que probar. O sea, una Miss Universo que lanza ropa de ejercicio y a mí me gusta probar este tipo de ropa y siempre traerme como que nuevos outfits lindos que me motiven para hacer ejercicio. Dije, esta reseña es para mí y si es para ti también, quédate viendo este vídeo. Pues esta marca que se llama Ama, A-M-A-W.M-X, así la puedes encontrar en Instagram. Es nada más y nada menos que fundada por la Miss Universo Andrea Mesa, como te lo comentaba. Y déjame a un lado para que aquí está apareciendo el Instagram de la marca. Haz de cuenta que ahí te aparece lo que está disponible, los envíos, cómo funcionan, cuánto cuestan, también los métodos de pago sobre cómo puedes pagar y también te viene platicando preguntas frecuentes, dudas que puedas tener. Eso sí, en ninguna parte del Instagram viene la tabla de medidas. Y lo que yo hice al ver que no había una tabla de medidas así en su Instagram de manera visible fue contactarlos por el mensaje directo que tienen ahí en su Instagram y preguntarles sobre qué talla me recomendaban comprar y sobre qué talla tenían disponible. Ya que ellos se hacen cuenta que ponen el catálogo de lo disponible, pero pues eso no quiere decir que esté disponible la talla que tú buscas. Entonces, yo les pedí la tabla de medidas, me pasaron la tabla de medidas y yo vi que en Sports Bra sí quedaba yo en un talla S, pero en Leggin es donde yo le pensaba, no sabía si quedaba yo en un talla S o un talla M, a lo cual la marca fue súper amable para asesorarme y me dijeron que me fuera por un talla M en Leggin. Me fui por un talla M y entonces, ¿cuánto gasté en estos productos que tengo aquí en mis manos? La Scorsera tiene un precio de $350 pesos, los Leggin tienen un precio de $700 pesos y el envío tiene un precio de $180 pesos. Entonces, en total viene gastando $1,230 pesos para tener esta ropa en mis manos y lo que veo es que no manejan envíos gratuitos a partir de ninguna cantidad. Entonces, de cajón van los envíos de $180 pesos, esto para que lo sepas. Así que bueno, vamos a pasar con el unboxing y vamos a ver si la ropa que tengo yo aquí en mis manos se parece a la ropa que vimos en esas fotos. Pues muy bien, aquí está la caja y hagamos el unboxing. La neta que esta caja me encanta, amo, amo el empaque. De volada cuando llega el empaque ya sabes que viene de Andrea Mesa. Aquí tiene el logo de la marca que es la A de Andrea y la M de su apellido. Dice para personas imparables y aquí está el Instagram ama.mx contacto arroba andreaware.com ¡Ay, qué padre! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ay, mira! Trae una scrunchie. ¡No me lo esperaba! ¡Qué bonito! Y yo amo recogerme los chongos con este tipo de donitas, entonces ahorita voy a andar muy combinada. Viene todo en una bolsita de plástico. Vamos a ver. Mmm, se siente de buena calidad la tela, ¿eh? Está adando aquí vibes a Adidas. No es por nada, pero esta tela es como la de Adidas de los Sports Brat. Y es así como se ve. Tiene copas, pero creo que se las puedes quitar si no te gustan. La verdad que yo no soy tan fan de las copas. A veces se los termino quitando, pero se las puedes quitar por acá abajo. Aquí está el Sports Brat, que yo me lo pedí en talla chica. Y bueno, abramos ahora el legging. El legging lo pedí talla mediana, ya que me asesoré pues ahí en DM, como ya ahorita te conté. Entonces pues vamos a esperar que me quede. La verdad que no siento como que la necesidad que venga también en la bolsita de plástico, digo, por ser más como ecológicos y ahorrar material. Hubiera estado mejor que sin bolsa viniera, pero pues bueno, así está bien. Aquí está el legging, es así como se ve de atrás. Aquí dice Andrea Mesa y dice hecho en México. Eso me agrada. Vamos a ver qué tan apretadito queda el legging, porque sí lo siento como que la bandita esta está muy delgadita. Me gusta más que tenga la banda esta más ancha. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si la ropa se transparenta o no. Tiene aquí una bolsita como si sales a correr o así para que pongas tu cel. Así que pues bueno, vamos a probarnos las cosas. Aquí está el estampado. El estampado es lindo. Ay, mira, no había visto aquí. Tiene como que estas perforaciones para que se vea tu pierna. Así que bueno, vamos a probar. Siento que small fue la mejor decisión. Me queda muy, muy bien. Digo, las copas hasta parece que tengo yo aquí más asunto de lo que en realidad tengo. Digo, me está haciendo parote. El sports bra está bonito. Ahorita vamos a ver ya qué tal cuando hago ejercicio. Traigo pues aquí mi scrunchie. Traigo como quiera, o sea, el chongo normal recogido con liga. Nada más la scrunchie está para fines decorativos. O sea, no se ve que sujete mucho. Yo soy fan de estas donitas, así que yo feliz de que marcas manden este tipo de cosas. Ahora vamos a ver los leggings porque aquí tengo una situación. Pues resulta que sí soy talla mediana y vaya que entré justa. O sea, me quedó muy, muy bien. Creo que la ropa no se transparenta. Nada más sí se va a marcar si trae costuras. Pero eso pasa con casi todas las prendas de ropa de ejercicio, la verdad. Ahora veamos de lejos la prenda. Me gusta la bolsita que está ahí como para poder guardar cualquier cosa que necesites. La verdad la bolsita está chiquita. Creo que no le cabría el cel. Pero lo que no me convence ahorita son estos hoyitos que se hacen en la pierna. Siento que se expanden mucho. Creo que en cualquier rato que haga ejercicio se van a romper. Aún así de largo están padres los leggings. Me quedan justo, justo a largo del tobillo como me gustan. Ya estamos de regreso con estas prendas que ya metí a lavar y te voy a explicar cómo las metí a lavar y ahorita te platico cómo sentí su performance. Estas prendas las metí a lavar en ciclo delicado y las sequé también en la secadora en ciclo delicado. Y también pues me basé en los iconitos que aquí tienen, que de hecho tuve que buscar en Google qué significa. Que es que sí se puede lavar a máquina y que se puede secar, a lo que entiendo de la secadora. Y entiendo que no se puede planchar. Entonces lo que hice fue ciclo delicado en la lavadora y ciclo delicado en la secadora. Y podemos ver que pues sí aguantó la lavada. Como te comento, yo tengo un miedo y lo sigo teniendo. O sea, de que esto se rompa en cualquier momento. Entonces ahora sí que todos los cuidados extremos para este legging. Y bueno, aguantó muy bien la lavada. Ahora, ¿cómo lo sentí al momento de hacer ejercicio? No me pude grabar cuando estaba haciendo ejercicio porque había más gente ahí en el gimnasio y la verdad que me daba vergüenza. Sin embargo, ese día estuve haciendo cardio, estuve haciendo burpees. Estuvo muy intenso ese workout, por así decirlo. La ropa quedó muy bien en su lugar, duró muy bien, me permitió moverme. Entonces te puedo decir que la ropa está muy buena. Y lo que te comentaba de la tela en el unboxing es que se me figuraba como una tela de Nike. Sin embargo, aquí ya tengo unos leggings de Nike. Y sí podemos ver que estos leggings pues sí están más gruesos. Aquí se ve. Y estos leggings sí están un poquito más delgados. Mira, aquí se ve. Vamos a estirarlo lo más que se pueda. Mira, aquí me veo yo. ¿Me ves? O sea, si se estiran demasiado y si no traes ropa interior acorde al tono, sí se puede notar. Ahí se ven mis deditos, se ve un poquito. Entonces, sí está un poquito más delgada que esta tela que yo decía. No manches, está muy similar a esta tela Nike. Mira, esta tela también sí la estiro demasiado. También se puede notar. Aún así, esta se siente más gruesa. Pero cuando mencioné que, wow, no manches, ¿se siente como una tela Nike? Sí se siente como una tela Nike. Un poquito más delgadita, pero sí. Para esto no te puedo decir lo suficiente de que sí está muy igual o no. Es porque esta prenda no tiene composición de tela. O sea, no sé de qué tela está hecha. No tiene alguna etiqueta que me diga de qué tela está hecha. Ni el legging, ni tampoco el sports brand. Vamos a inspeccionar muy muy bien el legging para que veas que no trae la composición de tela por ningún lado. Digo, están muy bien cocidos, me parece. O sea, me gustan los legging, me gusta el color, me gusta todo. Estos hoyitos no, la verdad. No trae la composición de tela por ningún lado. Y también aquí, si lo ponemos al revés, tampoco viene la composición de tela a ningún lado. Aquí viene el huequito para meter las copas. Las copas yo las quité, la verdad. Yo no disfruto mucho de los sports ahora con copas. Se me hacen incómodos para mí. Las usé para el workout y todo, pero la neta que ya ahorita que lo lavé, pues las copas ya se las quité. Entonces, lo voy a estar usando sin copas. Está padre que se las puedas quitar dependiendo de tu gusto. Por lo tanto, me gustó esta ropa. La volvería a comprar, la seguiré usando. Viene el tiempo de la verdad. La ropa. Sí, sí me gustó. Es una ropa bonita. Me gusta el color, me gusta el estampado, me encantó el packaging. O sea, la experiencia de unboxing fue muy linda. Me encanta que la caja ya tiene aquí el nombre de la marca, porque así cuando te llega ya sabes de dónde viene. Eso es un super plus para todas las marcas cuando traen algo alusivo a ellas en su empaque. O sea, todo va muy acorde con la marca. Me encanta la experiencia de unboxing. Me gusta la tela. Sí, sí me gusta, porque al momento de ser delgada, deja que la piel respire, deja transpirar. Entonces, siento que, por ejemplo, si quieres salir a caminar a 40 grados que hace en Monterrey o así, esta tela está muy cómoda, muy transpirable, muy delgadita también. Obviamente, pues ponte ropa que vaya más o menos en tonalidad para que no se te vaya a notar. Ahora, ¿la voy a seguir usando? Sí, sí la voy a seguir usando, pero solamente para ejercicio no tan intenso o que no tenga que andar brincando tanto o algo que no ponga súper a prueba la elasticidad de esto y que esto en cualquier rato se rompa, porque no va a haber forma de volver a coser esto. De ahí en fuera, todo me gustó. Me quedó muy bien, me gusta la tela, es inspirable, me gusta el estampado. Hasta aquí mi perspectiva de estos leggings. Como quieran, spoiler, viene el catálogo ahorita que tienen ahorita disponible con este estampado solo lo que vienen siendo los biker shorts, las bermudas. Entonces, creo que esos no tienen hoyitos. Si quieres comprarlos, te recomendaría que preguntes si tienen los hoyitos aquí en los costados para que en base a eso decidas si sí lo quieres comprar o no, porque en las fotos en su Instagram no se veía tan notorio que tuvieran estos hoyitos y aquí las voy a estar poniendo en la pantalla. El esporte está muy lindo, este sí lo voy a seguir utilizando, de hecho, con otros leggings que yo tenga para cualquier tipo de workout intenso o relajado. Entonces, ¿volvería a comprar de la marca? Yo digo que sí. Obviamente me iré por otros estilos dependiendo de lo nuevo que saquen, dependiendo de lo que me guste. Me parece un emprendimiento muy atinado para ser la Miss Universo quien lo represente. También me parece muy atinado de que es una marca 100% mexicana, fundada por una mexicana y que también está hecha en México. Porque a veces, pues es normal que encontremos marcas mexicanas cuyos productos están hechos en otras partes del mundo. Entonces, vale la pena reconocer que estas prendas están fundadas por una persona mexicana, por una mujer mexicana muy influyente también y que también sus productos están hechos en México. Eso, la verdad, que amerita un super aplauso. Amerita un super aplauso el unboxing. Obviamente, yo sé que a lo mejor esto va comenzando. Esperaríamos después encontrar una página web, más formas de pago que no solamente sea por transferencia, poder pagar con tarjeta de crédito u otro sistema de pago pues más amigable. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi punto de vista. Tú como ves, ¿te motiva comprar esta ropa? ¿No te motiva? Todo házmelo saber aquí en los comentarios, aquí abajo. Andrea Mesa sin duda es una persona que admiramos. Entonces, pues bueno, espero que te haya gustado muchísimo esta reseña. No olvides darle me gusta al video si así fue. Suscríbete a la parte de acá abajo dándole click al botoncito que dice suscribirse y no olvides compartirlo a quien crees que le pueda servir y o entretener. Nosotros nos vemos en el próximo. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar aquí. Adiós.